...quintas de su propiedad. El baile se remonta a los finales del siglo XVIII. La cananga es una canción representativa campechana, combinando hábilmente los ritmos de habanero en su primera parte y danzonete en la segunda, en donde cambia el ritmo. El segundo bailable que presentamos es una danza clásica habanera o cubana cadenera. La cananga se remonta al año de 1801 y se bailó en todos los salones de la época. El baile se caracteriza por la cadencia que tienen las chicas y los hombres al bailar. Recordemos que es de la clase alta de Campeche, a diferencia del sarao campechano, que es fiesta del pueblo y se nota la algarabía. Con ustedes, la escuela primaria Guadalupe Victoria, presentando la cananga y campechanita habanera. ¡Que soigan los abrazos! ¡Bien! ¡Ole! ¡Música, maestra! ¡M CONIENTO! ¡WHA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!